Sigue la fusión, la fusión, la fusión, pero esto pasó como hace ocho años atrás, ocho, nueve años atrás Y ahora pensar que estos ritmos son de moda ¿Quién viene a pensar? Bueno, lo que me ha hecho era combinar la cumbia con el arriambri Y sañó esto, y yo no sabía que era ¡Gracias! 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 ¡Gracias!